Muy bien chicos, el día de hoy probaremos al gran Meliodas losvengrado legendario men Es lo mejor de lo mejor, supuestamente dicen que es el más roto personaje de momento Vamos a ver si realmente lo es, iremos muy ofensivos Llevaremos a Gouter Festival, ya por aquí el gran Meliodas losven LR Miren ese como se ve precioso Y obviamente el Van de Ragnar de cuarto Vamos a ver que tan bien va a ser derroto este personaje Vamos para las partidas Muy bien muchachos, comenzamos versus equipo de demonios Que molesto el equipo de demonios, nos iremos contra creo el Starossa Para que no me aplique la invasión, la Tian Vamos a ver si podemos sacar todo el potencial del Meliodas Haremos esto, esto por aquí Quisiera atacar con el Meli, ya la ves no Para acumularme cartas, me aplique en crítico y rankear mucho más Pero la pasiva de este Meli no me permitirá No me va a permitir subir los orbes porque me aplica un debup Entonces no me conviene Ok, una carta simple Ya Vale Vamos a ver, si me atacan en área va a ser fabuloso Creo que Zelda sí lo va a hacer Crítico Gracias Qué tiempos aquellos cuando losven reinaba Mierda, cuál es lo que me quita Qué asco Qué asco esa oscuridad Y la invasión encima del Starossa Creo que intentaré derribar de una vez al Starossa creo yo Aunque, uy dios Mi Mi muchacha no va a resistir Bueno, vámonos con esto No Vámonos así Así Y así Ok Vamos Buen daño Adiós Oh Maravilloso Tenemos ya los cinco orbes Qué bonito Ven Ah Tenía el Q-Sack Bueno Ya la Dian no va a resistir para nada Ya está a punto de morir la Dian Bueno Dijino más Dian Pero tenemos a losven todavía Vamos a ver No ¿En serio? Oh Oye, míralo Como sea Dame más cartas de losven Please Ay, mi Dios Solamente una Eso sí no me gusta ¿Cómo vamos por acá? Está Bueno, no está al máximo Ah Hagamos Hagamos esto Ah Esto Y pues bueno Vamos a ver Aplicamos la reliquia del Goat Special Un poquito más de daño Más ataques antes Con solamente uno Para aplicar la técnica secreta De su ultimate Vamos a ver Losven Jajaja Su madre Dos millones Tranquilamente Dos millones Con solamente una carta Increíble Vámonos A la siguiente partida A ver Muchachos Nos toca Otra vez El equipo de demonios Men Oh Ok Bueno La Dien Otra vez No creo que pueda resistir Así que ni modo Vámonos con ¿Quién está con quién? Ok Vámonos así Sí también ¿Lo usamos o no lo usamos? Ok Vamos a usarla ¿Vale? Vamos a usarla Vamos a usarla El ataque no es tan fuerte La primera cartita Pero aporta mucho O sea Es una carta de infectar También Tiene carga De por medio No está mal Pero Es que Bueno Hay que saber Que la función Del Osven Es mucho mayor Ahora Y Para que esto Se aproveche mucho más Hay que tener Hay que tener También en conjunto Su reliquia O sea Más orbes Del Osven Para hacer mucho más daño Qué rico O sea Miren esas cartas Del Osven Podemos reventar A uno si deseamos Y bueno Aquí es imposible ¿No? La Dien Sin Un arbus O sin Recuperación Instantánea Es solamente Un tanque Muy pasajero Muy rápido Se va Bueno Vámonos con esto Un breve momento Vámonos así Como es esto Mejor Así Y así Perfecto A ver si llegamos Al Estaroso Porque el Estaroso Es muy molesto Mier ¿Cuál es el daño? Men El Kyoza Bueno Acá La Dian No va a resistir Tampoco Así que GG No más Va a pasar lo mismo Que en la anterior partida No resiste El personaje Imposible Imposible Con la invasión Perdón Con la oscuridad Incluida Además Con el infectar Como que no Gracias Rankeame las cartitas Un buffito más También de aquí Aumentan Aumentan Esa Dísicas Ofensivas Eh Les parece Si esperamos Un turno más Aunque Esta vez Tenemos dos cartas Ya Antes teníamos Una Vamos a ver Ahora La diferencia Aquí Vamos así Aunque tampoco Está al máximo Creo eso Están cinco Aquí no Llegamos mucho Pero bueno Vamos a ver Esta vez Con dos cartas Para la técnica Secreta De su ultimate Estamos ya Con este momento Aunque me gustaría Ver Cuanto hemos Conseguido De seis Segos ofensivas Dos millones Y media Men Con una carta Nada más Extra Vámonos A la siguiente partida Muy bien Nos toca contra Equipo de Lo suponía Es súper Raro de decirlo Lo suponía Ok Vale Esto va a estar Un poco complicado Seguramente Vámonos con esto Esto por aquí Y como está El molesto Meliodas Tengo que atacar Pero iré mejor Con esta carta Por si en caso Me bloquean todo Vámonos así Ese Meliodas Es muy molesto Porque si no atacas Te aplica un debuff Porque el cual No puedes Uf El daño Que fío Fuerte confunde Carta de bronce Nada más Nos aplica Ese debuff De no rellenar Orbes Entonces Es muy molesto Muy pero muy molesto Bueno No solamente El meli lo hace Sino también La marriena espesa ¿No? Ok Bueno 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 Eso me gusta Eso me gusta Porque no hay El tema De la oscuridad La diana es buenísima Si es que hay un arbus En ella Si no hay eso Es un caso Casi perdido ¿No? Vamos así Vamos también Igual Vamos a esperar A que me toquen Más cartas Quiero sacar A menos la reliquia En el Gouter Especial Al empezar a atacar Con todo Oh no Estamos muy mala En cuanto a cartas De los ven A ver Oye No hubo crítico Ok En este momento Hacemos esto Esto Sacamos la reliquia Del Gouter Aunque quiero ver igual Cuanto podremos conseguir 20.000 Guau El daño crítico Que bestia Ok Esto Esto por acá Y vamonos con los ven Cómo hacemos el daño A ver Su madre El los ven No respeta Pero cuantas cartas De la diana Es exagerado Bueno La diana es GG Creo Si La diana Ya no aguanto más Bueno En buena hora Porque tenía muchas cartas De ella igual Vamos Dame más cartas De los ven Con eso Podemos hacer maravillas No puede ser No puede ser ¿Cómo vamos? Está 5 Vamos así Confío 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 Vamos así Confío Creo que la carta De oro De single Al Meliodas Lo va a reventar Vamos a ver Eso Se queda Nanashi solo Creo A ver Uy no Que bestia Lo que pega Increíble Increíble Oye Pero el RNG No está nada bueno O sea Ok Oye Estamos reventando 23.000 Ya saben Eso está al máximo Igual Miren ese daño crítico Yo sé que le falta Un poquito más Creo por ahí Eh Ya están Listo A ver Eso Que bestia Como revienta Bueno Vámonos A una siguiente partida Muy bien Nos toca Contra Equipo de Clan de Diosas Ok Vamos a ver Vale Tengo buenas cartas Del Gouter Así que Me imagino que será Con el Arbus Ok Iremos contra ella Mejor Vamos así Así también Y así también Voy a esperar A que me salga Más cartas Del Osven Rusharé su ultimate Bloquearé Para que no use Los escudos Y Digamos que Intentaré Tirar el ultimate Justo ahí ¿No? Bueno Tengo una carta más Me hubiera gustado Otra carta más Ok Dale Crítico Ricazo Muy bien Vamos a ver Podemos hacer esto Esto parece que también Igual Pero esta carta No quiero que se junte Vamos con esto Nomás Vamos así Y vámonos así Ok Otra carta más Del Osven Por favor Ay 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 Me gusta Bien La ludosía Ya no está con El Arbus Perdón El Nanashi Así que podemos ir Directamente Para rellenarnos Los Oye No me salió crítico Al Osven Muy curioso Ni modo Vamos con esto Vamos así Subió sorbe Yo creo que podemos matarlo Vamos a ver A ver Veamos Su madre Qué bestia No 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 Qué brutal Lo que pegaban No Saco Ultimate La Elizabeth No 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 Me esperaba No Me lo esperaba Que se le contara Esa carta ¿Será capaz El Meliodas? El Meliodas De reventar Esta vez tenemos No Igual Dos cartas Tenemos Pucha Estoy con miedo No sé si esperar Bueno Vamos ¿No? Con todo ¿No? Creo yo Vamos Pues ¿Sí o no? Vamos A ver Dios Santo Ven Ya Ok Moreno Cache Vale Vamos A una última partida Muy bien Chicos Equipos De Otra vez El espeso De los demonios Ok Vale Vámonos Con Esto Por acá Esa Canaria Y Vámonos Así Va a estar Muy molesto Ese Chandler Va a estar Uff El daño Me gusta mucho El equipo Antes Jugaba No sé si recuerdan Antes se jugaba mucho Pero con Tipo Ulterrash Con La Merlin Verde Teníamos A la Diane Chibi Verde En aquel Entonces Con comida De orbe Uff Un antiguo Un antiguo Equipo Que se usaba Hace mucho Voy a ver Si lo puedo Atraer Guau Lo hice hace Muchísimo Tiempo Hace mucho Pero mucho Pero muchísimo Tiempo ¿Qué pasa Si en ese Caso Hago ¿Qué pasa Si ataco Y me hace Crítico A mi Me ranquea Las cartas No lo he No lo he Tomado en cuenta Pero será Posible Aunque Debe ser Primero Mejora De los Ven Me hará Crítico A ver No No me hizo Crítico Pero si me Hacía Me ranquea Las cartas Duda Existencial Puede Que si No recuerdo Yo Algo Recuerdo Creo Que si 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 me ranquea Si no me Recuerdo Pero bueno Ni modo Como dije La diane Es buena Si es que Hay Bueno ya no Invasión O aguanta Ok Como dije La diane Es buena Si es que Hay un árbol De por medio Si no hay Arbús Pucha Que la diane Es historia Nomás Lo malo Es que Acá no tengo Postura Pero Vámonos con Todo Pues Reventamos Y Vámonos Así Muy Bien Eso Eso Que bonito Es hacer Críticos Al mismo Purgatorio Porque Ese Purgatorio Aguanta Pero Uff Aguanta Demasiado Los críticos Así nomás No les puede Hacer críticos Y si en caso Les hay críticos Tienen Una defensa Crítica Tan alta Que también A veces El crítico Que hace No es tan Bueno No es tan Fuerte Ok Bueno No me tocó Otra carta más Del Osven Podemos Esperar No No Pero va Da igual Da igual Bueno Chicos Con esto Hemos terminado En shock Es del Meliodas Es un Tremendo Tremendo Personaje Ya pronto Algunos de ustedes Mira un millón Por cada una Que bestia Y ese que falta Mucho más Todavía Y no estamos En élite Bueno gente Yo vi un video De este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima